oye seguimos estamos en vivo este juego a usted le encanta se llama el juego del abecedario y todo el mundo lo juega en su casa así que están preparados señoras y señores yo tengo 200 dólares gracias a nuestra buena gente de núcleo university óyeme y lo sé lo estaban esperando y ya es una realidad escucha bien en núcleo university y su división técnica y bc volvemos a los salones en agosto así es y no sólo eso regresan con un nuevo modelo ajustado a los tiempos a tu estilo de vida y con mayor flexibilidad para ti vuelve al salón para lograr ese sueño en áreas como enfermería artes culinarias salud belleza administración y mucho más núcleo university welcome back oriéntate ya en no punto edu o en técnicos punto no punto edu bueno yo tengo aquí la primera participante si omar al micrófono cómo está mi amor todo bien gracias qué bueno que está con nosotros usted viene de qué pueblo de bayamón de bayamón y con quién anda por ahí con mi sobrina jimmy a muy bien y quién quería venir para acá la sobrina usted o las dos querían venir para jugar yo tú querías que ya vino lo último y pues la invité perfecto mira si omara yo tengo el juego del abecedario y yo te voy a pedir cosas con con las letras del abecedario desde la hasta la zeta y algo con la algo con la b algo con la c si tú te lo sabes me lo dices si no me dices paso porque como es por tiempo ahora por ahí viene la próxima participante que es jocelyn y jocelyn quiere los 200 pesos de aquí para competir contra ti la más que tenga correcta al final en el tiempo establecido que está en el en ahí abajito vamos por el tiempo rapidito se lleva los 200 dólares un minuto 30 está bien si omara en su casa juegue con nosotros el abecedario me encanta este juego tiempo ya digo una fruta con la letra a hacer ahora medio de transporte con la letra b barco tipo un pueblo de puerto rico con la c canovana día de la semana con la t domingo timo un animal con la letra e elefante mes del año con la efe febrero estado de la materia con la g gas paso timo un ave con la h guara guara guau profesión con la i paso timo un idioma con la j japon japonés arte marcial con la k karate encontramos libros en ella con la l librería nos sirve de guía con la m pasos parte de la cara con la n nari líder religioso con la o paso un fast food con la p o p y tipo de ángel con la q paso alimento con la r paso género musical con la s salsa tipo de calzado con la p tiempo hasta ahí muy bien lo hizo muy bien semana pase por ahí porque ahora viene su rival por ahí yo se le venga para acá ahí viene yo se le señor hay señores bueno jocelyn bienvenida usted viene de qué pueblo vaya al micrófono para poder escuchar bayamón de bayamón que bueno que está con nosotros jocelyn mire le salió de duración para bueno lo mismo para usted si no se la sabe me dice paso para que tenga más oportunidad a ganar también juegue con nosotros en su casa comenzamos el abecedario 1 minuto 30 ya diga un animal con la a después y paso paso género musical con la b paso diga un apellido con la letra c un apellido dígame una piedra preciosa con la t paso diga un país con la letra e un país con la e un país con la e dígame un animal marino con la efe próxima máquina de trabajo pesado con la g parte de un árbol con la h paso estación del año con la i y paso diga una película con la j paso dígame un nombre de mujer con la letra k karen próxima día de la semana con la l luna parte del cuerpo con la m mano grado escolar con la n un grado escolar con la n con la n con la n tiempo hasta ahí gracias josele y pase por allí pero me dice que la ganadora es la primera participante si omara se llevó los 200 dólares gracias a nub felicidades si omara que comienzan ahora mira vamos para los salones en verano volvemos a los salones ahora así que matrícula de ya en nub que university vamos para allá echar para adelante claro que sí felicidades si omara y mira quién está ahí está preparado el gran tatín con los saludos también la bondad mira calenda la foto estoy contento está contento tengo a jeniel y ahí hay bien y el verdad no me equivoqué el nombre siempre me equivoco yo te lo pregunto ahorita porque tenemos tiempo tenemos tiempo tenemos toda la noche aquí cuando empezamos había que apuntarlo primero ahí después bueno tenemos a bitín ribera jorge y diego alejandra maría serrano el residencial canales un abrazo para toda esa gente linda del residencial guanda cambio porque tengo que decir al cerebro que cambios cambios lilly que cumpleaños gabriel gabriel cruz caridaca nilza de del valle maría carmen de cataño de cataño también un saludito a todos los de cada año cambio 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 porque el cambio y y ya oye quiero enviar un saludo adolfo que estuvimos en el cumpleaños celebrando a pedro que cumplió 80 años felicidades pedro y a su esposa reina que estuvimos pasándola súper bien feliz cumpleaños nuestro amigo pedro y su esposa reina que también celebró su cumpleaños la semana pasada eso felicidades mi amigo óyeme tatín dímelo y este este sábado este sábado 17 de julio vamos a estar a las 6 y 30 de la tarde el show de puerto rico gana en las fiestas de la ciudad del yunque en el estacionamiento del parque ovidio de jesús en río grande ven a sacarte fotos con nosotros a participar de los juegos y a ver el show mire este sábado 17 a las 6 y 30 de la tarde ya lo saben no te lo pierdas fiestas de la ciudad del yunque en el estacionamiento del parque ovidio de jesús en río grande gracias a la administración municipal y ángel bory gonzález yo voy para allá yo voy para allá muy bien tatín vamos para allá vamos para allá vamos para allá así que ya yo estoy listo quiero que se vaya a la planta eléctrica hoy llámame ahora mismo 641-2178 641-2178 quiero que se vaya a la planta eléctrica oye prepara invierte en ti no deja a los tuyos sin luz consigue tu generador de inverter súper silencioso en tu planta pr.com si adquieres tu planta en tu planta pr.com le entregue gratis y te la llevamos a cualquier parte de puerto rico gratis aprovecha consigue la tuya ahora mismo entrando a tu planta pr.com o llamando al 787-251-3131 yo tengo 20 cajas de la 1 a la 20 hay una de esas cajas que tiene el logo de tu planta pr.com ay cual será las demás tienen dulcecitos tienen gafas solamente una de la 1 a la 20 tiene el logo que es tu planta pr.com usted tiene que adivinar en cual de estas cajas el productor puso el logo de tu planta pr.com ay 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 ojalá que se la lleven hoy primero gracias ajá buenas noches si buenas noches quien me habla rosa morales rosa morales de donde de que pueblo de calle de calle rosa mi amor llévate la planta para calle si se la quiero llevar mira rosa de la 1 a la 20 en donde tu crees que está la planta el logo para que te lleve la planta mi amor de la 1 a la 20 de la 1 a la 20 posiblemente quizás el 16 16 16 puede ser será 16 16 ay Dios mío a la 1 ay 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 a la 2 ay rosa y a la rosa buena suerte y a la no gracias mi amor por participar próxima llamada viene próxima llamada llama 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 6 4 1 21 7 8 6 4 1 21 7 8 próxima llamada buenas noches hello si buenas noches quien me habla si buenas noches si quien me habla Jacqueline Jacqueline de que pueblo nos está hablando de canóvanas de canóvanas Jacqueline la 16 no es cual es ok todas oportunidades igual que siempre hoy es una porque como la primera no le di dos pues no te puedo dar dos a ti cual es mi amor la 6 la 6 las 6 a la 1 para canóvanas las 6 a las 2 para Jacqueline las 6 a las 3 no una llamada más rapidito viene que me ya me están diciendo que no una llamada más próxima que se vaya que se vaya buenas noches buenas noches si quien me habla diana 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 de que pueblo es usted donde san germán san germán vamos rápido que larga distancia de donde que numero es mi amor 107 4 7 1 50 no espérate el numero de la caja 7 disculpa no me asustes la 7 dale con la 7 a la 1 vamos a las 2 pasaje más viene a las 7 a las 7 no tu sabes cual numero era hoy era la 1 ay 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 no pudo ser hoy yo voy una pausa pero vengo mira la 1 era la 1 estaba fácil vengo por ahí con la carrera de neverita vengo por ahí con la llamada de los 1000 dólares todo puerto rico jugando quédate ahí estamos en vivo vengo allá y el dobla tropa está bueno ya regresamos eso son muchas cosas lindas